Bueno, primero quiero hacer llegar un saludo al ingeniero Tudino, al almirante de Guardia y al rector Bataglino que están encabezando este cierre de un ciclo muy importante, que es un ciclo semestral de intereses marítimos nacionales o sea, de la defensa y la difusión de los intereses marítimos nacionales esto está organizado por la UNDEF, por la FADARA, por la Facultad y sobre todo FADARA lo que ha buscado con este ciclo es conectarse más y abrirse hacia la sociedad la verdad es que en la Argentina tenemos un déficit grande de comprensión en nuestra sociedad en los distintos sectores, en los sectores trabajadores, en los sectores empresarios, en la política, en los sectores intelectuales en la comprensión de la importancia y la vocación marítima de la Argentina ustedes saben que la Argentina es el octavo país más grande del mundo pero eso lo sabemos en general, pero lo que no recordamos tanto es la enorme extensión de su litoral marítimo en el Atlántico sud-occidental los miles de kilómetros de la costa argentina la importancia de su zona económica exclusiva y la extensión que hemos logrado con la presentación del límite exterior de la plataforma continental de acuerdo a lo establecido en la CONMEMAR y que ha ampliado los derechos sobre el suelo y el subsuelo del mar para la Argentina deben dar una prioridad a la visión de una Argentina marítima la Argentina debe mirar al sur, debe mirar al mar, debe mirar a las islas, debe mirar a la Antártida debe mirar a los recursos marinos renovables y no renovables el mar siempre ha sido importante y lo ha sido especialmente en los últimos siglos pero pareciera o podemos afirmar que en las últimas décadas y en las próximas décadas el mar va a tener todavía más relevancia de la que tuvo en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y sobre todo la primera mitad del siglo XX el mar es un recurso excepcional y es una fuente de energía, de alimentos, de recursos, de comunicaciones y de poder y los argentinos tenemos en general una visión limitada sobre el mar por eso esta tarea semestral, este trabajo que se realiza en una tarea que ha sido gratuita pero que recuerda la política que se lanzó ya antes del 2015 con lo que llamamos la Pampa Azul, es decir, la Pampa Azul nosotros argentinos sabemos de la Pampa Húmeda, de la riqueza central que ahí se desarrolló pero también tenemos que tener en cuenta esta Pampa Azul este centro que hay que investigar, que hay que estudiar y que la Armada tiene el deber de proteger y cuidar nuestra soberanía nuestra soberanía territorial, nuestra soberanía marítima nuestra soberanía sobre los recursos renovables y no renovables hay que hacer investigación, hay que hacer control de ese mar y hay que saber que ese mar no es solo el agua sino es también la construcción de una Argentina marítima es decir, una Argentina que fortalezca sus puertos que fortalezca sus comunicaciones con los puertos que sea capaz de unir la Argentina marítima con la Argentina fluvial que todavía no están bien conectadas todavía hay que ir a otro país para pasar de la Argentina fluvial a la marítima y viceversa y que permita el desarrollo de una flota marítima propia que nos dé autonomía para el desarrollo, la orientación y las definiciones de prioridades de nuestros tráficos comerciales así que felicitaciones a todos los que organizaron esta actividad mis felicitaciones también a los que se inscriben ha habido más de 3.000 visualizaciones y éxito y hay que repetirlo porque esta tarea no es una tarea de una vez ni de un año, es una tarea que hay que hacerla es una docencia que hay que hacer permanentemente en defensa del interés nacional y en particular de nuestros intereses marítimos muchas gracias